Nacido en Madrid el día 21 de julio del año 1993, Santiago Crespo es un actor español, que debutó en el mundo de las series de televisión con la serie de Antena 3 Antivicio producida, por Seppelin TV en el año 2000, serie en la que participó junto a Pepe Sancho, actor con el que volvió a trabajar en otra serie de televisión. Cuéntame cómo pasó, también actuó con un papel esporádico de un capítulo en la serie de Telecinco, Hospital Central, también ha trabajado en diversas películas con directores de cine como Miguel Albaladejo y Ramón Salazar, actualmente trabaja en la serie de TV Cuéntame cómo pasó, actuando como José T. El amigo del protagonista llamado en la serie Carlos Alcántara.